Hoy quiero enseñarte cómo organizar tu correo electrónico de una vez por todas. Tienes que aplicar esto, crear carpetas, folders y crear reglas. Suena complicado, pero con el poder de lo simple no hay nada difícil, no hay nada complicado. Te vas a dar cuenta, sigue estos pasos y vas a ordenar tu correo electrónico de una vez por todas. Lo primero que tienes que hacer es venir a tu buzón y detectar, ok, quiero organizar todos los correos que en este caso, por ejemplo, me llegan de Wingo. Todas las compras, publicidad, notificaciones que lleguen de Wingo, lo quiero poner en una carpeta. ¿Cómo lo hago? De manera automática, que automáticamente llegue a mi bandeja principal, yo lo pueda ordenar. Es muy sencillo, lo primero que vas a hacer es venir a bandeja de entrada, darle clic derecho, nueva carpeta. Vamos a colocar que esta carpeta se va a llamar Wingo. Mira acá, ya nos aparece la carpeta de Wingo, pero si voy a esa carpeta está totalmente vacía. En blanco. ¿Cómo puedo hacer entonces para que todos los correos que llegan a la bandeja principal, que son de Wingo, puedan irse automáticamente a esta carpeta? Lo primero que vas a hacer es venir acá, darle clic derecho, darle en reglas y te salen estas opciones. Dentro de estas opciones vas a seleccionar lo que sería crear una nueva regla. Puedes darle acá en crear o administrar las reglas o alertas que ya se tienen. Puedes administrarlas desde esta opción, pero tranquilo, ahorita te voy a mostrar dónde puedes administrarlas todas. Ver, ¿sí? Y mover siempre los mensajes de Wingo automáticamente. Esto es como una especie de atajo, pero vamos a utilizar esta, crear regla. ¿Por qué? Porque desde esta opción de crear regla lo que vamos a hacer es crearla para este correo o sobre este correo que nos encontramos ahora mismo, pero que se ejecute para toda la bandeja y todos los correos que ya están históricamente de Wingo van a pasar y van a mudar a esta nueva carpeta con esta automatización. Le vamos a decir crear regla. Y aquí lo que vamos a hacer es marcar esta opción que se llama de, ¿de quién? Todo lo que llegue de este, de este correo, de este cliente, de este correo, de esta persona, ¿cierto? De esta dirección lo quiero mover a dónde? Míralo acá, mover a un elemento. Entonces le voy a decir acá mover y le digo seleccionar carpeta. Acá voy a buscar la carpeta. Fíjate, acá la tengo seleccionada, la acabo de seleccionar, aceptar y aceptar. De esta manera estoy creando esta regla, esta automatización. Me sale este mensaje que me indica si quiero hacer esta automatización para todos los correos que ya se encuentren dentro de esta carpeta. Le digo que sí, aceptar. Y en este momento todo se empieza a pasar allá. Fíjalo ahí. Si ya voy a esta carpeta que se llama Wingo, mira que tengo el correo electrónico que acabo de tener, que me llegó justamente ayer y todos los demás correos ya organizados de este cliente, de esta persona o de esta empresa. De esta manera puedo organizar todo mi buzón de una manera mucho más práctica. Ahora bien, te estarás preguntando, Julio, ¿y entonces cómo organizo todas las reglas o lo que ya tengo previamente organizado? ¿O cómo poder administrar o revisar las reglas que ya tengo? Muy sencillo, vas a ir a Archivo. Y vas a venir acá donde dice Administrar Reglas y Alertas. Al presionar acá, te vas a encontrar un listado de todas estas reglas o automatizaciones que tienes. Y las puedes seleccionar, editar, eliminar, copiar y replicar. De una manera muy fácil y sencilla, ¿verdad? Ahora que ya sabes esto, que es altísimo si te suscribes al canal, porque es totalmente gratis. Acá abajo hay una opción. Suscribirse. Actívala ahí, la campanita, para que cada vez que tengamos una clase como esta, te llegue una notificación y se hace el primero o la primera en aprender con nosotros. Si esta clase te gustó, dale me gusta. Vale la pena, ¿no? Es totalmente gratis. Dale me gusta ahí abajo. Y nos vemos en una próxima clase. Y acá, a continuación, te voy a dejar una clase recomendada para que sigas aprendiendo con nosotros. Go, dominador. Y acá, a continuación, te voy a dejar una clase recomendada para que sigas aprendiendo con nosotros. Y acá, a continuación, te voy a dejar una clase recomendada para que sigas aprendiendo con nosotros.